Porque me están mintiendo, no les vamos a dar un premio bien grandote que falta, y la hermanita más mayor que los andaba cuidando, no mamita, no los han dado, y viera la carita que hizo, y era verdad, nadie, nadie tenía ni siquiera mojado ni nada, y bien pobrecita y bien contenta, pero, miren, esto es un bichito, que no había fijado que estábamos nosotros ahí, y por detrás le dice, borrate esa cosa que te deja aquí, le digo, para que te deje el juguete, y me dice, y se acerca y me dice, si creen que me da un juguete, no papayita, te escuché que le dijiste que te borraras el plumón que tenías aquí, y se dio la vuelta bien apenada y se fue, no hay como lo habían dejado a unos ilusionados, porque ahí dicen el pasaje, a uno le habían puesto la cosita del cejito, y no les habían dado juguete, le decía, tome, le vamos a tachar la manita, ya vamos a venir, le decía, a un pedazo de un juguete, me seota de un juguete, y no les había dado juguete, ye reiterate, el que vean que andaba lo loco lo único que yo sí tenía es un control a donde tenía la gente a creer que dice que lo loco y después de que tenía un control mis niños no pudieron venir mire si le doy a usted se me va a hacer y ya se dieron y me dejó la camisa es que no vinieron mis niños ay hermana y en eso se me cruza este hombre para que vean para que vean y le decía seco y allá vi y viene y ya no se puede van a querer los demás esta es la camisa es más me dio el seco dale la toma me dio el seco ¿qué pasa? que el seco tiene buen corazón me dio una niña llorando me llegaban con los niños pero mire sabe que el problema eso que las personas a veces se aprovechan y imagínense había como dos señoras una señora con un bebé en las manos déjenmele una muñeca para ella que no me le dieron que andaba en el baño yo y que no sé qué vaya se la voy a traer fue cuando me iban a linchar y fui a buscar al mico y para ella iba a hacer una para ella y dos para otra señora que el rato me andaba rogando también y entonces vaya se la voy a traer le digo yo y cabalba llego y me empiezan a linchar y entonces empieza el montón de gente vaya espérame que esta es para ella para ella tusquia me decía arrancadita me la hacían de la mano solo con el plástico me quedaba y entonces y después y después me dicen otra señora ni nos dio nada es que cómo voy a hacer si usted ustedes vieron que no ustedes vieron que no se puede le digo también hubo un momento que a mí me dio miedo porque le dijeron a Kevin y a esa muñeca no me la puede dar y yo me corren peor como la como la vieron de plástico y más que nada con los brazos alón te doy un consejo cuídate el cordomelo jajaja 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 y él llega acá y le pende a ese amigo decía como le pude a la gente ¡Que p*** usted p*** usted p*** ¿Qué p*** usted es maluco? Lo que hicimos fue desde que empezamos a repartir el juguete para decir con una cuenta con quien andaba con el chelito aquel andaba a repartir el juguete y un niño de camiseta roja cuadriculado y así, chelito y pelo amarillito me andan diciendo, regale mi juguete, a mí no me han dado, me decía, ¿a dónde están? allá estoy, le decía, íbamos como a la mitad de dar juguete por favor regale mi juguete, a mí no me han dado, ¿a dónde están sentados? allá me decía otra vez, así va, hasta que por fin, era de las últimas, así así y hasta que por fin llegamos donde estaba sentado y tenía como a tres hermanitas más que eran así y donde yo pasé, habían tres bichitos, yo no sé si eran dos o tres bichitos pero la misma camisa cuadrada y paseaba, no tenía sedes ni nada, no lo di a mí me pasó la bichita yo estaba, yo estaba chiquito otra vez pidiéndome un buen ese niño solo se cambiaba de silla yo me digo, yo llevé el reloj, no va para querer a otro color y después de noche ya estaba echando de verdad primero la vi, o sea, en el principio y después la volví nueve por el medio y de último estaba así la bichita Imagínate, esto es que solo vos y cuántas veces le movieron bichito a otro. Yo estuve viendo a uno y lo estoy viendo así, para donde agarraba y así, mira. Y de repente, los bichos le dieron juguete y se fue y lo vi, lo vi. Y llegó donde la mamá. Y cuando llegó donde la mamá, se lo vi a ella y la mamá lo levantó un trapo así de la silla y metió los juguetes, los volvió a tapar. Y de repente se fue para otro lado, para donde andaba otro grupo. No, lo chistoso es que yo llegué, ¿verdad? Y me dice, yo andaba un juguete y me dice, regalame un juguete, también no me han dado. Mira, le digo, si andas parado no te van a dar, así que tienes que irte para tu hacierto. Pero si ya te dieron y te borraste la mancha, te van a quitar el juguete a la salida. Póngame la mancha de nuevo. Y me echamos un bichito, y viene la mamá, daba un gran suéter. Y me acabábamos de llegar a la otra fila cuando la mamá. Y le dieron así. Póngatelo para mano, le dieron. Y le dieron otro, le dieron. Y llega el bichito, démele un juguete. Y después un bichito así como el niño de la cati, el papá lo tenía. Y me dijo, démele un juguete al niño, me dijo, sí, le dije yo, de que me dé la manita, le dije, se lo pinté, va. Después llega el hombre, ya lo había escondido. Y nosotros viéndolo, qué descarado. Y cuando llega, a mis niños no me le han dado juguete. Qué barbaridad. Le dije yo, me enojó. Y nosotros lo hemos visto cuando lo hemos pintado, le dije yo. No un niño, hasta con tierras estaba quitando la mano. Agarraba la tierra. Y me dijo el bichito. Y me dijo el hombre, mire, un pinche juguete les pesa regalarme. Dijo, ya anda un montón. Es que ya les dimos, no les, y esta buena enseñanza le está dando usted a su hijo. Y le dije, ¿qué tal? Y le digo yo. Eso era lo malo que había, muchas madres que eran inconformes. Porque algunas, por ejemplo, una bicha me lo miraba, señora, ya tiene cuatro juguetes, que si le levantas el trapito ahí los tiene, que el niño está, va de ir a pedirme, no me le vayas a dar. Va, chivo, yo no le quise dar. Digo, seco, no se preocupe, yo se lo vi. Pero en sí, había notas de que tal vez en realidad no se les dio, o porque a algunas mujeres se les dio demasiado, pero yo eso también. Pero mira, lo bueno es que este seco como que era vendedor. Sí, sí. Come, come. Muñeca, muñeca. ¿Cómo lo hice por camino? Hasta los vendedores llevaban el coco y el consejo de coco les estaba dando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sabe por qué es de ti? Porque yo los conozco y son padres. ¿Sabe? Son a todas madres, mejor decir. Son a todas madres, mejor decir. yo no ando sentado ya no vendiendo me dice hablando de y llevame la que ya señora que ya que él es pero que llegaba más porque el pastor va a chivo él él llegaba y decía a quienes los anuales pero cuando alguien hablaba si no le hice la sinceridad se iba se iba y entonces después hubo una señora que no importaba el tamaño después entonces una señora que él le dio el juguete entonces le dijo no no quiero eso le dijo a la señora ah no lo quiero y se fue no se lo quito ella no lo agarró ella no lo agarró ella hizo lo mismo osea porque me decía tenes que tenerlo así en los ojos yo ah pues voy a traer a Nayeli y le dijo me da risa que el bien estricto decía vaya si estaba un niño y le decía no es que no quiero este cambio no ese le tocó ese le tocó vaya démosle al otro le decía le damos al otro llegaba más adelante y otro le decía cambiémoslo dale dale otro jajajaja y así se dijo siempre lo convencía y bien estricto supuestamente y cuando llegaba otro que llegaba que me decía no desde allá viene y ya le dimos que llegaba a pedir me decía no le des se iba allá adelante encontraba uno que que también iba llegando y le decía déme un juguete a mí no me han dado dárselo dárselo me decía jajajaja es como me oía al final no me oía no me oía y no hubo una que le dice es que también anda bien estresado hay una que le dijo es que si le regalaban jajajaja no va a estar rojos los ojos y le regalaba para los hijos para los niños entonces le dijo mire le dijo que ya tengo mis dos niños ya tengo mis dos niños le decía ah le dice pero no se puede así le digo yo que tengo once en mi casa ah así le dijo porque no ocho le dijo él es que tengo dos niños en la casa yo ocho tengo una casa y ella los dejé jajajaja y llegó un niño le dijo yo un furgón quiero le digo allá está el furgón y le digo así le digo no yo una sentimada y cant grabame jajaja